Hola compañeras, soy Paz Risueño Villanueva y a través de la marca Participación Rural Viva ejerzo una actividad, una actividad profesional, especialmente vinculada a nuestro mundo rural. A esa España vaciada de la que tanto hoy en día, tanto se habla, y tanto hablan y tratan a aquellos que se llaman expertos. Esa España que necesita urgentemente llenarse de ilusión, llenarse de igualdad de oportunidades, llenarse de vida. España rural, cuyo paisaje necesita empoderarse, y no hay otra vía para empoderarse si no es mediante el empoderamiento de lo que es su paisanaje. Sí, empoderamiento de un paisanaje, de una ciudadanía, una ciudadanía rural, de la que por lo menos en un 50% está conformada por congéneres, por mujeres rurales. Mujeres rurales a las que iniciativas como el actual Proyecto Julia buscan dar posibilidades de mayor autonomía, de un empoderamiento, apoyándolas y tejiendo redes sociales. ¡Jo! Hablamos mucho de redes sociales, ¿verdad? Empoderamiento femenino y feminista. Introducido en aquella tercera conferencia mundial sobre la mujer, que en el año 1985 se desarrolló en Nairobi, en Kenia. Después, en el año 1995, se consolidó ese empoderamiento, ese objetivo, en la que fue cuarta conferencia mundial de la mujer y que transcurrió en Pekín, no de forma arbitraria, sino también para llamar la atención, ya lo sabéis, hacia la población femenina de China. En ese caso, en la conferencia mundial de Pekín, tuve la oportunidad de asistir, de aprender, de compartir. No fue exactamente en esa parte formal a la que solo asistían las que son siempre gubernamentales, expertas, pero sí en ese foro, que fue un foro lleno de vida y que se desarrolló en un lugar rural, Wairo, a unas dos horas de Pekín. Fue una experiencia única, donde las mujeres vibramos y donde tomamos ese punto de partida hacia ese empoderamiento en el que hoy seguimos trabajando. Empoderamiento, que no persigue jamás, ahí el error, no persigue la exclusión, sino lo que busca es la plena inclusión de nuestro género en todos los ámbitos de la vida. Hasta ahora, solamente contaba el familiar para la mujer, pero ¿y dónde está el cultural, el económico, el social y el político? Empoderamiento que siempre ha de ser transversal y que ha de cimentarse en todos los recursos que este siglo, que llamamos siglo de las mujeres, el siglo XXI, nos ofrece. Empoderamiento que no significa más de lo mismo. Esto es, pretender que sigamos siendo perfectas, supermujeres, heroínas, basta ya. Empoderamiento que no significa ese hasta que el cuerpo aguante, que era lema y dicho de nuestras mujeres rurales de antaño. Mujeres rurales que todavía hoy existen con el consiguiente deterioro físico y mental. Que por otro lado, ellas, las mujeres, tratan de esconder porque siempre madres, esposas, hijas, nueras, amigas incluso, son cuidadoras a las que nadie cuida. Y sobre todo, y mucho peor, mujeres cuidadoras que no se cuida. Tan numerosos papeles como desempeñamos en la sociedad nos exponen a mayores trastornos mentales porque seguimos soportando desiguales cargas de responsabilidad. Hora es ya de aprender de hermanas, de hermanas que estuvieron, que lucharon, que se empoderaron muchos años atrás. Y las hubo ya, eh. Ya en el año 944, una princesa cordobesa y musulmana, sí, musulmana, balada, llevaba escrito en su manto sobre el hombro derecho la siguiente frase. Estoy hecha por Dios para la gloria y camino orgullosa por mi propio camino. No te da que pensar, ¿verdad? También hay mujeres empoderadas hoy en día. Afortunadamente, cada día se incrementan, no se incrementan. La educación permanente es instrumento imprescindible para ese empoderamiento. Y afortunadamente, existen muchas oportunidades en esas acciones formativas que se ofrecen a las mujeres, tanto del ámbito urbano como del ámbito rural, que siempre tenemos escasez de oportunidades. Yo misma me dedico y he tenido la oportunidad de compartir aprendizaje, no de enseñar, no impartir, no me gusta decir impartir. He compartido experiencias y aprendizaje con esas mujeres rurales. Para a través del E-empoderamiento, estamos hablando de E, de nuevas tecnologías, de TICS, a través de unos cursos con un nombre en apariencias muy ampuloso. La inclusión financiera, herramientas y estrategias para eliminar la discriminación múltiple de las mujeres en el mundo rural. Bueno, casi nada, ¿verdad? Cursos que se han desarrollado y que se siguen desarrollando en el marco del programa que tiene a cargo la asignación tributaria del IRPF en regiones, en comunidades autónomas, como es en el caso de Castilla y León. Dentro de los logros más recientes de esos cursos, y por encima de todos los demás, por supuesto, también el adquirir habilidades dentro de las nuevas tecnologías, el principal y el más reconocido por las participantes ha sido la creación de auténticas redes sociales. Y perdón, cuando digo auténticas, no me refiero, que también las hemos tratado a esas redes sociales virtuales, como puede ser Facebook, o como puede ser el WhatsApp, incluso Twitter, sino de las auténticas redes sociales reales por las que se sigue promoviendo la clave de un empoderamiento efectivo y eficaz. Es el tú-a-tú. Y en ese tú-a-tú es la sororidad, la palabra mágica. Palabra que dentro del e-diccionario feminista que en esos cursos hemos creado, es siempre, a priori, la más desconocida. Pero después, esto es a posteriori, siempre ha resultado la más valorada. Sororidad, que es empatía entre nosotras, que es complicidad. Sororidad, que es lo contrario a esa misoginia que a verla la sigue habiendo hoy en día. En la relación entre mujeres, cuando nos descalificamos, cuando enjuiciamos con la vara de medir de la sexualidad o de cualquier deber, cuando nos calificamos como buenas y malas, y cuando calificamos a quienes no comprendemos como mujeres enfermas, inadecuadas, como todavía peor, como locas. Estas tampoco son palabras mías, ¿eh? Son de la auténtica feminista Marcela Lagarde. Y yo, desde luego, hoy la suscribo. ¿Y vosotras? Sororidad, que las formadoras hemos de contagiar, pues de nada valen acciones formativas, si solamente son pura teoría, si no se practica con el ejemplo. Ninguna, ninguna, somos más, pero tampoco somos menos. Todas podemos y debemos aportar. Una pregunta. ¿Queremos? Aprendamos. ¿Soñemos? Soñar no significa dormir. Ya está bien de dormir. Podemos. Seamos valientes. Y ser valiente, lo hemos tratado, lo tratamos en los cursos. Ser valiente no significa no tener miedo. ¿Quién no lo tiene? Ser valiente es ser capaz, es poder, es querer, es vencer ese miedo. Día a día, paso a paso. Soñar. Soñar, que no es dormir. Porque para dormir ya hemos tenido muchos siglos. Muchos siglos, donde hemos tenido también, hemos sido protagonistas, protagonistas involuntarias de muchos cuentos, que no nos cuenten más. Por eso, os animo a utilizar mucho más, a poner en práctica esa palabra que nos hermana, porque de ahí la sororidad hermana, a unirnos a trabajar en red y a dejar de ser las protagonistas involuntarias de unos cuentos que ya no nos gustan. Por eso, termino con estos versos de otra poeta feminista que espero que os hagan pensar. Muerde la manzana, no dormirás, es solo cuento que inventaron los enanos para no perder su paraíso.